Ya todos estoy sabiendo ya que el Atlético de Madrid se ha clasificado, el Real Madrid lógicamente ya conoce a quienes van a ser sus rivales. Sus rivales directos en el bombo son los 7 equipos que van a estar precisamente mañana, viernes precisamente, esperando a que el Real Madrid se los coma. Ojalá que así sea, lógicamente estoy hablando a nivel de orgullo madridista, no a nivel racional, como podéis imaginar, para que no se me ofenda absolutamente nadie. Bueno, los rivales son los que veis aquí, potenciales rivales, Manchester City, Bayern de Múnich, Barça, Arsenal, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund, que por cierto ayer con un gol de Sancho y otro de, no recuerdo quién, pasó también la eliminatoria. El asunto es que ya son 8 equipos, ¿vale? Y esto está casi casi visto para sentencia, porque estos 8 equipos ya son fuertes. Estamos hablando del City, del PSG, que para mí puede ser la sorpresa este año, el Bayern de Múnich, el FC Barcelona, que si está ahí, bueno, es porque hay que respetarle hasta cierto punto, el Arsenal, que está siendo también una sorpresa, el Atlético de Madrid, que siempre es peligroso, y el Borussia Dortmund, que fíjate tú, parece que este año iba un poquito más flojo en liga, en Bundesliga, y sin embargo, ahí arriba está. Entonces, ya lo que nos toque, a mí personalmente me da igual, porque ya a estas alturas no puedes tampoco volcarte en elegir, no puedes volcarte en que te toque este o el otro, porque ya estás en un momento de la temporada y en un momento de la competición en el que ya no puedes andar mirando a ver qué pasa. O sea, ya no puedes andar especulando que nos toque este, que nos toque el otro, ya tienes que enfrentarte a los mejores, porque ya no hay salida. O sea, esta competición ya es de fuerza a fuerza, de poder a poder, y no puedes andar mirando para otro lado. Entonces, vamos a ver qué nos toca. Con toda la tranquilidad del mundo, tenemos el mayor elenco de títulos de Champions, o sea que experiencia nos sobra, y con toda la humildad del mundo vamos a intentar seguir avanzando, porque el Real Madrid no es de meter pálices en Europa, solo el 2-5 al Liverpool, pero sí es de ser efectivo y eficiente. Así que bueno, a esperar el sorteo de viernes.